FUTBOX presenta ¿Qué hubiera marcado el VAR en los Mundiales? A ver, sacó Roger Milla una grabadora, puso vallenato. ¿Es vallenato, Raúl? Es vallenato, pero es increíble que se pongan a bailar. ¿Cómo se van a poner a bailar en pleno partido? Pero qué bonito bailan, ¿eh? Eso sí, no entiendo qué tiene que ver con el gol. Yo los veo muy coordinados. Se ve hasta cariño. ¡Ah! Aprovechó la distracción Roger Milla. Claro, lo puso a bailar y le metió el gol. Actúa bien el VAR, ¿eh? Bailando se quedó la selección de Colombia. Camerún se meterá a cuartos de final. Descarga la app de FUTBOX o escúchanos en las plataformas de podcast. En FUTBOX, hablamos fútbol.